Por su parte, la ex embajadora de Colombia en el Reino Unido, Noemí Sanín, sostuvo que los colombianos y venezolanos no aceptan que no se trabaje juntos para derrotar el terrorismo. Es que las relaciones internacionales tienen dos caminos, el camino de la guerra y el camino de la diplomacia. Ahora, diplomacia sin firmeza no sirve, una diplomacia que no exija respeto, una diplomacia en la que no se pueda luchar contra lo que hace daño y defender los intereses, también es inútil. Entonces, la diplomacia no contradice la firmeza y la diplomacia necesita serenidad e inteligencia y yo creo que el presidente Uribe lo está haciendo muy bien. Desde todos los lados hubo llamados por prudencia, insiste en eso, se calmen un poco los años porque hay algunos que están echándole fuego a la hoguera. Yo creo que lo importante es oír al pueblo y repito, el pueblo de Venezuela, el pueblo de Ecuador y el pueblo de Colombia quieren trabajar juntos, trabajar juntos por todo lo que nos une, por todo lo bueno, el comercio, la industria, que en la frontera nos podamos mover sin dificultades y que sean muy vivas y trabajar muy duro contra el terrorismo y contra el narcotráfico que nos hace mucho daño. Y ese es el respeto que se exige, mucha diplomacia con mucha firmeza para luchar contra lo que nos hace daño y defender lo que nos une. En Cartagena, Derek Álvarez Paternina, RCN, la Radio de Colombia.